Nos está visitando un personero de Italia, de un instituto de investigación del maíz de Bérgamo. Estamos relacionados con ellos a través de un convenio de cooperación y venimos trabajando con el tema del maíz. No solamente Juan Miguel Saracho, sino la Universidad de San Simón y la Universidad de Sucre también. Hacemos un trabajo conjunto y hoy día cerramos el primer ciclo, pero abrimos ya un segundo convenio de cooperación para poder seguir desarrollando las actividades. El Instituto de Investigación de Bérgamo nos trajo ocho variedades de maíz que nosotros vamos a trabajar aquí en el Centro Experimental Chocloca. Pero la idea como facultad, como universidad, es liberar una variedad de aquí a tres, cuatro años, una variedad que lleve el nombre de la universidad. Ahí estamos trabajando y ahora estamos también en coordinación con el INEAP que nos van a cooperar para poder liberar una variedad.